La directora de Fiscalía, Seccional Cesar, dio declaraciones sobre la captura que se registró contra los presuntos responsables del crimen del ganadero Juan Felipe Ustares. Solicita tus servicios al Guaxamóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Valman. Crimen de Puro Ustari fue planeado por sus hombres de confianza, afirma la Fiscalía. El sentirse descubierto por los robos continuos de ganado, leche y algunos elementos de la instancia agrícola de Juan Felipe Puro Ustari que venían perpetrando desde meses atrás los hombres de confianza del ganadero fue la causa para que ejecutaran su asesinato el pasado 20 de enero en inmediaciones de la finca Filadelfia de su propiedad ubicada en la vereda Camperucho, zona rural de Valledupar. La directora de Fiscalía, Seccional Cesar, Maritza Chavarro Anturi, manifestó. Se logra esclarecer a partir de un trabajo, dijera yo, de día y de noche por espacio de dos meses donde los distintos actos de investigación que se dispusieron pues arrojaron los resultados que ya hoy tienen a buen recaudo de la justicia a estas personas que usted misma señala. Precisó que los otros sujetos vinculados a la investigación son allegados a la víctima y ya se expedieron órdenes de capturas en su contraste. Dos órdenes más que estamos pendientes de materializar. Aprovecho la oportunidad para hacer el llamado. La Fiscalía llama a estas personas que ya saben quiénes son, a que se entreguen, a que porque de lo contrario pues vamos a estar allí. Ya lo había referido, lo reitero, todo el peso de la ley en este caso y en todos los casos que la Fiscalía trabaja para lograr esclarecer. Desde ese mismo día que ultimaron de dos disparos a puro y luego incineraron su cadáver al interior de la camioneta de su propiedad, los policías judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía iniciaron una ardua investigación para dar con la aprehensión de los autores materiales e intelectuales de la acción criminal. La investigación desde el momento mismo como se desarrolla en actos urgentes nos puso en evidencia que se trataba de un homicidio. Inmediatamente supimos que esa persona que estaba, o bueno, la camioneta que ardía en llamas y probablemente la persona que estaba allí pues era Juan Felipe Eustaris González y esto no fue mucho tiempo después sino prácticamente en tiempo real al momento de que se lo llevan a él, de que hacen la incursión en la posesión donde ellos se encontraban y pues en momentos después primero se escuchan los disparos y enseguida se advierte que el vehículo está en llamas. La instalación de micrófonos en el predio donde ocurrió el asesinato además de las interceptaciones telefónicas fueron pieza fundamental para que las autoridades descubrieran a los responsables del asesinato que conmocionó a los vallenatos, al sector agrícola y al gremio ganadero. A partir de distintos actos de investigación como por ejemplo interceptaciones, instalación de micrófonos, vigilancia de seguimientos, entrevistas, declaraciones, análisis, buscadas selectivas en base de datos, actos de investigación que nos condujeron a estos excelentes resultados. ¿Quiénes son los autores materiales e intelectuales de este caso? El primer individuo apresado por el homicidio de Eustaris González fue Ladimir Antonio Luna Cano, de 29 años, apodado el ñato Oblacho, quien fue la persona que le propinó los dos disparos que cegaron la vida de la víctima y luego calcinó el cadáver. Este sujeto no tenía ninguna relación con el fallecido. Este pistolero aceptó los cargos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y simultáneo con fabricación, tráfico, porto, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones e incendio y confesó al ente acusador que los autores intelectuales eran Oscar Antonio Pupo Martínez, el conductor de Juan Felipe Eustaris, que durante 10 años trabajó al lado de él y, de acuerdo a un testigo de la Fiscalía, ordenó su muerte al sentirse descubierto por su propio jefe de los hurtos que le había cometido en su propio predio. La otra persona implicada es Jackson Cano Surmay, quien había sido procesado el sábado anterior por el homicidio de un jornalero. En hechos ocurridos el 1 de octubre en el corregimiento de Marengola, este individuo era el administrador de la finca Filadelfia. Ya salto el local, señoría, y le pido perdón a la familia de la víctima. Adiós. Estos sujetos fueron judicializados el lunes pasado en el Palacio de Justicia de Bayupar por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y simultáneo con fabricación, tráfico, porto, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones e incendio y en la audiencia concentrada se allanaron a los cargos, al igual que Luna Cano. La fiscalía señaló que Jackson Cano entregó el revólver con el que fue asesinado el puro Ustari. Luego se habría encargado de recoger el arma para deshacerse de ella. Pupo Cano y Jackson pidieron perdón por el crimen cuando el juez de la República les ordenó la medida de aseguramiento intramural. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Ba el man. Sus servicios de mensajería y domicilios, ángalos con una compañía de confianza. Ba el man. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Ba el man.